La Generala Robles La Generala Robles La Generala Robles Según la denuncia interpuesta por sus padres ante carabineros, el menor de edad, alumno de la Escuela Edén, fue subido a un auto mientras esperaba locomoción para luego ser llevado a un lugar donde fue agredido sexualmente y luego ser devuelto al mismo lugar en el que fue abordado. Nuestra brigada realizó las primeras diligencias y el trabajo investigativo en terreno. Una vez finalizado este trabajo, no se ha podido acreditar o descartar el presunto delito del cual fue víctima, señaló el subprefecto Cristian Hernández, jefe de la Brisec Talca. Los detectives el día de hoy continúan trabajando y realizando una investigación aguiciosa y rigurosa con el objeto de poder clarificar completamente lo sucedido, indicó el oficial. Dentro de esta diligencia figura en entrevista grabada la presunta víctima que podría ser concluyente para aclarar la existencia o no del delito en cuestión. Desde el Ministerio Público se informó que la familia está recibiendo contención psicosocial. Desde ayer jueves y hasta el lunes de la próxima semana la región del Maul afrontará la primera ola de frío del invierno 2022, con temperaturas muy bajas que, además, descenderán notoriamente el próximo domingo con una máxima de apenas un grado sobre cero. Así lo anticipó la Dirección Meteorológica de Chile en una alerta que comenzó a ser difundida este jueves, por cuanto se espera que este viernes comience a bajar notoriamente las temperaturas para llegar incluso a menos un grado entre el domingo y el lunes de la próxima semana. Según la Dirección Meteorológica, ayer jueves comenzó el fenómeno con una mínima de un grado y máxima de apenas tres grados. A su vez, para este viernes la mínima será de dos grados y la máxima de cuatro grados, pero el domingo 29 será el día de más frío, con una mínima de menos un grado y una máxima de apenas un grado sobre cero. Por el momento, la Dirección Meteorológica no tiene pronósticos de lluvias en la región del Maul, así que las condiciones climáticas de frío van a continuar hasta mediados de la próxima semana, con malas condiciones de ventilación para efectos de la calidad del aire por emisión de gases visibles desde chimeneas domiciliarias. ¡Gracias!